Salud, aparente, vamos a continuar por ahí de los corridos, de las preferidas de nosotros, de las viejitas, por ahí que tenés el sargento, el señor compa Pedro, compa Rafa, por ahí. Ahora primero avanzamos. En un pueblito olvidado, hay una toda escondida, que nadie ha visitado, aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de eso para él fue testigo. Con órdenes de apresarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevan, y falta ver todavía, quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas. García en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, las vidas ya conocían, perdón, 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 perdón. Perdón usted general,asta es su vida o la mía. Se miraron un momento, todo el silencio quedó, y el general el sargento, por el reyú lo agarró, Todo pasó tan violento, que uno de los oídos cayó Solo un balazo se oyó, la bala sirvo en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Aquí seguimos de vanos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté mío, con eso solo he de irme De los hijos soy el chico, no por eso pego brincos Pero también se sufre, si al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleito ni me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos ¡Suscríbete! 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 A un buen carro le brincamos y al estereo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisarle me relajo Ni se diga de fiestarnos, de whisky lléname un vaso Pa' bailar con la tambora, si da permiso Aureliano Gracias padre y hermano, sepa que este salió gallo Sepa que también que le atona, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho Que es allá en la maratona, donde estaba mi tío Chapo Salve primero por ahí quedó el chico, continuamos por ahí con más Salve primero por ahí se me ha ocurrido que teníamos arrastrando hace ratito Salve derecho por acá, parejándole mi vida por ahí con gusto Salve por ahí Salve por ahí Tengo una historia A los pocos años me cruza la frontera para irle a buscar Y ahorita les cuento, no crean que ha sido tan fácil, la tuve que rifar Y a quien pienso, mi historia voy a contar Soy de gente humilde, ha habido de todo buenas y también malas Pero aquí sigo firme, quise al llenarme, empecé a vender mota Y nunca pensé en la queneme Después coca Y aquí andemos en lo grande La ley de FBI ya me buscaban a mí Y las fuerzas especiales de Chicago me buscaron por dos años Pero nada comprobaron Me estuvieron encerrado A México me deportaron Piensan que me hacían un daño Pero el gale no ha fallado y no paro de trabajar Pa' que sepan que el cangallo les canta en cualquier corral Pa' el gale no me cierra acá Yo lo mando Yo lo atiendo personal Voy a barrajearla He tenido bajas por eso ayudo a la gente Sé lo que no te dé de nada Me hace mis pares ahora yo sé lo que soy El tiempo y estas enseñanzas Bendiciones Son de mi madre adorada Soy enamorado Por donde yo ando siempre una dama a mi lado Si es que no ando en el trabajo Tengo a mis dos hijas y ellas son lo que más quiero Por ellas no me he rascado Doy una vida Yo por ellas sin pensarlo En la cárcel hice amigos y hermana estaban conmigo Y en las buenas hay manadas que se arriman Cuando ven que cargos brillo entre grandes me distinto Soy humilde, soy amigo Tengo mucho recorrido Soy valiente y ya guerrino Si preguntan por mi nombre tal vez no les vaya a dar un saludo especial A mis amigos de verdad Y gracias por el apoyo Ya me voy a retirar Quedamos a pared Se graba por acá sueña compadre los temas románticos Adiós el rancho por acá Dice pues Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejen solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuando te amo Lo feliz que soy Lo feliz que soy Quisiera esta noche Robarme tus labios Un soplo de vida Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré dentro de tus brazos Porque te amo Que yo por amarte sigas caminaría Y fiel te seguiría que me sueltes de tu mano No me importaría moriré dentro de tus brazos Porque te amo Y si eres esta noche Robarme tus labios Robarme tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré dentro de tus brazos Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte sigas caminaría Y fiel te seguiría que me sueltes de tu mano No me importaría moriré dentro de tus brazos Porque te amo No te amo No te amo No te amo No te amo Ahora vamos a enviar por ahí el presidio de Mazatlán ¡Claro! Presidio de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Del Merito Culiacán Lo trajeron el esposado Las leyes de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Y escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entro resuelta Iba a jugarse la vida Logró pelarse Rodrigo A la justicia burló Un serador que es amigo También la mano le dio Atrás quedado en presidio Atrás quedado en presidio Con su esposa se alejó Sinaloa, linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando Sale compadre Quedamos presidio en Mazatlán Pasamos con más La compa Cristian Sale primavera Continuamos Vamos a ver por ahí El saludo cordial Por ahí los players Que nos acompañan Por acá de Sinaloa Leiva aparente A mi compa Villolo Por acá En las cámaras ¿Cómo no? Salud compadrillo Compapájaro Compayona Para el compa Pato También compadre Una gente brava Aparente El compa Pato Se nos pasaba Vamos a ver por ahí El chivo está temado Con gusto Dice Se oye rechinar un cuerno También una superparta Un R15 patiado Y una de siete sonaba Allá al alto de la sierra La fiesta se celebraba El tono junto que tocaba Que ponía boleto ambiente La fiesta La fiesta había comenzado Entre las seis y las siete Los compas borros del norte Con placer a toda la gente Había cerveza y el chivo está temado Había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de la noche A las tres de las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando La gente seguía bailando Al ritmo del movidito La gente de García Había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo Allá en la estación naranja Arriba la naranja aparente Ahí quedamos, continuamos Para Rafa Ok, para que no tenemos Más música Vamos a enviar por ahí El Diablo en una botella Compare Para el Copa Niñón Esa es mi Copa Pato El saludo cordial Para usted viejo Sale primo Tómele macizo El Diablo en una botella El Diablo en una botella De mí nomás se burlaba El Diablo en una botella De mí nomás se burlaba De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo la cantinera Pues hombre a ti ¿Qué te pasa? Ya deja la pisteadera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra, la que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche, con mi botella en la mano Aquella noche el mariachi, toca haber abandonado Brota mami y antobanes, por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Y ya por mis venas corría, iba muy apasionado Pensando en el día Y como estrella quiera, cerró el nuevo día Andrés Campari quedamos Revasamos a la noche Seguimos avanzándole Saludos por Copa Villoro por ahí en las cámaras Veamos por ahí a Palavacas Dice pues El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guaridas preferidas De temibles pelabacas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca El de aquí a Palavacas Reymonde aborgó su nombre Todo el mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguidos por la ley Velabaca le decía Muy temprano comenzó Su carrera delitosa Se llevó una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando se vio del presidio Luego lo detectaron Los males que van pasando Todos se los achicaron Allá en que la Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes Que en sus manos la llevaban La traición que le jugaron Con el tiempo ha de parar En fin, todos se las grandes Otro les ha de picar La muerte del Pelavacas Otro el traidor va a vengar Sale frío, por ahí quedó El Pelavacas, por ahí también Complaciendo, cómo no Continuamos Sale frío, por ahí continuamos A ver, por ahí un corrido Por favor, amigo, cómo no A ver, compañero Vanni, con gusto Barajeándole las cartas De un amigo voy a hablar Es una fina persona Tiene amistades de hablar La vida le ha sido dura No se ha sabido doblar Siempre la mirada al frente Y se ocupa en su mano A siempre no estar Bien, dice el bicho ventado Pa' los coyotes, los perros Y en los negocios privados Siempre se ha de destacar De lejos vente al ventajoso Y detesta al traicionero Y aunque lo miren sereno No brinquen las tracas Que remagen cerco Mis hijos lo más preciado Mi familia es lo primero Un favor nunca se olvida Y se valora el que es fino Mis hermanos están al tiro Ya saben carranales Que cuentan conmigo Aquel tiempo por la sombra Me ha enseñado a valorar Deje amistades muy grandes Que siempre he de recordar No se agüiten compañeros El tiempo corriendo está Y hoy que ando libre Aquí afuera Un abrazo a mi madre Y brindo por mi papá Las mujeres un tesoro Y muy bien las sé tratar Traigo suerte por herencia Enamorado ni hablar Con mi compadre Guasave Somos buenos pa' calar Y en las buenas y en las malas Saludos pa' Cristian Que así en firme está Seguiremos trabajando El negocio de parrato Mi palabra es una firma Soy derecho pa' los tratos De apodo me dicen el yo Que ha pedido el lugo Hay cheque en el dato Aquí está compadre Guasave Compervei Saludos plebes Contenados en pared Podremos encontrar Comperveos Arriba la naranja Pariente Llegó gobernando del pacífico El imperio Vamos a retomar a todo México entero Héctor Carto Y Alfredo Y Arturo El jefe de ellos A partir de tiempo Maisy Prefigo se echaba En el rayo de la junta Esos hombres arrastraban Dos salían de la pobreza Por más tierras que sembraban Que se rechazan la palma Tierra de Badiraguato Entre los arroyos Daineros y Garabato Subiendo y bajando Lo más crecieron Esos muchachos Llegó del norte Una oferta inrechazable Ya no hubo maíz y frijol Por todos esos lugares Grandes plazos de hierba Comenzaron a sembrarle Nos pasaron años ganando los dinerales Viajando en puro avión Don Arturo y sus carranes Tenían pistas clandestinas Allá entre los matorrales Un placer de fórentes Multimillonarios con sustentos extranjeros Bajan a huracán Esos cuatro compañeros Las más llenas más lujosas Eran de estos caballeros Pero Beltrán le iba Fue la trayectoria Solo dos en la prisión Pueden cortar sus historias Pero al que perdure el rey Que Dios lo tenga en la gloria El primer por aquí no Imperio Beltrán Vamos a continuar Sale coméramos Vamos a continuar Para ir con más música Marcando el rancho A la sombra No ganamos A ver con todo gusto Ranchonitas ¡Osamos! ¡Lucho! A la sombra de un nogal Me sentía llorar muy triste Ahí me puse a pensar Lo mucho que me quisiste Luego me puse a llorar Al saber que te marchaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Pero tú ya te me fuiste Ahora me encuentro llorando Llorando mi soledad Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Yo te lo digo Mi vida Si escuchas este cantar Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Ahora me encuentro llorando Llorando mi soledad Porque tú ya te has marchado Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Yo te lo digo Mi vida Si escuchas este cantar La pared Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Y aquellas palomas son Las plumas que andan volando La desplumó un gavilán Porque la vio mal carrando La gran paloma traidora Qué caro te está costando De blanco plumaje aquel Que lejos lo lleva en el viento La pobre paloma infiel Lloraba de sentimiento La campaloma del dorado Lo impagaste a mi convento ¡Eso vale! De nora quedaste ya Paloma por traicionero Lo que ahora vale tu amor Puedes pagarlo cualquiera La campaloma traidora Lo pagaste a mi madera Por canso de un falso amor El hombre se va llorando Aunque pensándolo bien El hombre se va llenando Al corazón que es infiel Y pa' qué andarle rogando Con recito compadre Los pedimos ¡Vamos a la invitación! ¡Vamos a la invitación! ¡Vamos a la invitación!